Bueno, estoy con la doctora Carmen Reinhardt, un placer tenerte acá con nosotros. Un placer es mío. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre Europa, pero me voy a enfocar específicamente en el tema de España. Aquí en Colombia obviamente hay mucho interés por lo que pasa en España y obviamente mucho interés por lo que pasa en Europa, por las consecuencias que pueda tener sobre los mercados, etc. ¿Cómo ve usted la situación de España en una situación en la que el desempleo sigue subiendo, los indicadores bancarios siguen deteriorando, hay una austeridad fiscal muy fuerte en este momento, no parece aparecer por ningún lado la palabra crecimiento y las primas de riesgo de España siguen subiendo? ¿Para dónde va España? Bueno, la situación que acabas de describir, nada más que hay una sola palabra que se pueda decir, es preocupante. El problema de España, que no es un problema único a España, es un problema en distintas órdenes de magnitud afectando a buena parte de Europa y también a Estados Unidos, todo en distintos grados, pero es un problema de sobreendeudamiento. ¿Dónde va España? Bueno, mi opinión es de que los problemas bancarios no terminan con banquia, los problemas bancarios tienen una fundación que es común en las crisis estas que se han dado del 2007, 2008, 2009, en el boom de bienes raíces que hubo en España, que ahora está desplomándose y parte de la solución, y esta es una parte que a mí me preocupa mucho, parte de la solución a un problema de sobreendeudamiento, ahora estoy hablando sobre endeudamiento privado, es comenzar a reducir esas deudas, a tener quitas, donde empiecen a reducirse esos valores a algo que sea más cerca de nivel de mercado. No creo que es realista el pensar que sencillamente ni España ni ningún país en Europa ni en Estados Unidos pueda sencillamente crecer y solucionar el problema de la deuda a través de crecimiento. Entonces, ¿dónde va a ir España? Bueno, yo creo que en este momento están derechitos para ir al Fondo Monetario. En este momento la petición es ayuda a la comunidad europea, pero yo creo que no va a parar ahí, yo creo que eso también van a terminar con un programa en el Fondo Monetario. Ojalá, digo yo, aprendan bastante de la experiencia de Irlanda, donde Irlanda, igual que España, eran países que ninguno de los dos tenían un problema de deuda del sector público cuando comienza la deuda. Esa deuda del sector público en Irlanda, que era alrededor del 30% antes de la crisis, se acumula prácticamente de la noche a la mañana cuando empiezan a tomar las deudas privadas y transferirlas, socializarlas, transferirlas al sector público sin quitas, sin recortes. Que yo creo que es una locura, ni más ni menos. Yo creo que ojalá que en el caso de España empiecen a pensar en una manera más creativa de hacer conversiones de deuda por equity, de hacer recortes, de renegociar todo tipo con el punto fijo de reducir la deuda privada sin que todo se vaya por la otra mano en un aumento equivalente de deuda pública. Porque el espacio fiscal que España tiene hoy día no se parece nada a lo que era hace un año o hace dos años. Por ahora, yo creo que cuando yo hablo de reestructuración de deuda en el contexto español, yo estoy hablando de deuda privada. Pero, si el fisco sigue acumulando deuda, pues entonces ya empieza a contaminarse también. Y hay que empezar a pensar en reestructuraciones de deuda pública, que en este momento no es lo que yo estoy sugeriendo. Pero hay que tener ese escenario en mente. A ver, aquí hay una situación entrando al euro, a la existencia del euro, a la supervivencia del euro. Entonces, hay dos tipos de clientes que nos han hecho la siguiente pregunta. Uno nos dice, bueno, pero ¿por qué Grecia no se sale del euro? Y siempre está el tema de que, digamos que todo parece indicar que Grecia debería salir del euro, pero está la preocupación de que si Grecia sale del euro, podría contagiar suficientemente los mercados, de tal forma que se vuelve en una espiral que es simplemente difícil de contener y entonces termina generando un problema mucho mayor. Otras clientes preguntan, entonces, bueno, pero entonces ¿por qué no se sale más bien Alemania del euro? Porque pues Alemania es el que está aquí tratando de ponerle plata a todo el mundo, dinero a todo el mundo, entonces ¿por qué no mejor Alemania se sale del euro? ¿por qué no nos explica un poco cuáles podrían ser las ramificaciones de tanto Grecia saliendo del euro como Alemania saliendo del euro? Aunque no es un tema que se esté realmente discutiendo, pero hay gente que... Bueno, yo creo que no tanto quizás el de Alemania salirse del euro, pero el de Grecia salirse del euro es algo que cada vez se discute más. Déjeme comenzar con Alemania. Alemania, yo creo que hay uno de los motivos que yo en este momento no creo que el euro se va a desbaratar, no creo que se va a mantener por un tiempo, es decir, hablemos del horizonte del próximo año dos, no más de ahí porque de ahí en adelante quién sabe. Pero yo creo que Alemania va a hacer muchos esfuerzos, no solamente con Grecia, pero en Europa más generalizado para mantener el euro. Yo creo que hay dos partes para contestar el porqué. Una parte es más bien una explicación económica y otra parte es una explicación más bien política y histórica. Dado las memorias de la Segunda Guerra Mundial, que han dejado siempre la percepción de Alemania muy... un tema muy... donde todavía hay mucha emoción cuando se discute el rol de Alemania en Europa. Yo creo que dado a esa herencia de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes van a hacer mucho esfuerzo por que los consideren europeos y no alemanes. La otra explicación, que es una explicación económica, es... vamos a especular... ¿Qué haría el Deutschmark si Alemania se sale del euro? Si Suiza se ha apreciado, si el franco suizo se ha apreciado bárbaramente desde que comenzó la crisis, imagínate lo que haría el marco alemán. Hay que recordarse que cuando toda la turbulencia de Bretton Woods en los años 70 y 1, 72, 73, cuando se desploma Bretton Woods, el marco alemán se apreció más de 60%. Alemania le va muy bien y parte, por el motivo que le va muy bien, es porque exporta muy bien. Y es un país que todavía es... las exportaciones son un tema muy importante como fundación de crecimiento. Entonces yo no creo que... siempre se reconoce, siempre. No las transferencias de Alemania a la periferia. Pero el hecho es que la debilidad de la periferia ha ayudado mucho la competitividad de Alemania. Ahora, yéndonos al otro lado de Grecia. En Grecia, yo diría que la probabilidad de que Grecia se salga del euro es mucho mayor que la de Alemania. Y no se salga del euro. Ahora, mi percepción, mi percepción es de que Grecia en el euro no va a crecer. Grecia sin el euro tampoco va a crecer. Yo no creo que sea una alternativa así que uno diga, bueno, aquí hay un motivo muy claro que apunta a la superioridad de una solución tan drástica como para salirse del euro. Si bien puede aumentar su competitividad internacional, creando una nueva moneda o reintroduciendo el dracma, Grecia no es una economía abierta. Es una economía donde el sector de exportación... Vaya, no estamos hablando de Singapur. Por el otro lado, las tasas de intereses que ha tenido Grecia son muy directamente en función de que todavía es parte del euro. Sin ellas, Grecia estaría fuera del mercado completamente por un periodo no determinado. Hay que estar muy claro que en el evento de una salida del euro, ¿qué implicaría eso? Implicaría que tienen que tener un cierre bancario total. Tiene que haber una conversión de depósitos y de préstamos de euro a dracma o a la moneda que sea. Donde van a haber recortes enormes a los ahorros de la mayoría de los ciudadanos. Si bien en este momento los griegos dicen, ah, no, la Argentina. Pero que no se les olvide el corralito de la Argentina. Porque el próximo paso sería un paso donde una salida sería con costos económicos bien altos. Es decir, yo honestamente creo que el recorte, la quita que tiene que haber en el nivel de deuda en Grecia es mayor aún que el 50%. Yo sí creo que eso es fundamental para darle por lo menos un chance a Grecia que empiece a crecer. Pero sí bien creo que dentro de todos estos escenarios adversos, el menos adverso sería uno donde tiene un quite aún superior al 50%. No se va por su propia cuenta. Y entonces, ¿cuál va a ser el rol del Banco Central Europeo en los siguientes meses? Porque estamos en una situación en la que evidentemente Europa tiene que hacer unos cambios estructurales, políticos, institucionales, de proporciones mayores en los próximos 5, 10 años o más. El Banco Central Europeo, su rol que está jugando, que es la verdad un rol que ha sido fundamental sobre todo, el Banco Central Europeo bajo Draghi. El Banco Central Europeo bajo Trichet era una historia distinta porque después de que pasa la presidencia Draghi, se ve más el rol que estamos viendo hoy día, que es un rol de dar apoyo de liquidez y comprar tiempo. La solución al problema de la deuda, de la sobrecarga de deuda que hay en Europa o en Estados Unidos, no es un problema que la política monetaria va a resolver solamente. Eso no es un problema que la política... La política monetaria, número uno, puede comprar tiempo, dando apoyo y liquidez, que es lo que se está haciendo y lo que yo espero que se siga haciendo. Número dos, puede eventualmente tolerar más inflación para también recortar la deuda a través de inflación. Pero eso tampoco no es una alternativa así que se pueda abrazar abiertamente. Ni el FED ni el ICB van a estar en condiciones para salir y decir, mire, la verdad que nosotros vamos a aceptar metas de inflación más altas de lo que hemos hecho hasta ahora para solucionar el programa. Y de todos modos, no sería una contribución a la solución, no sería la solución principal. Pero el rol, contestando tu pregunta concretamente, yo creo que lo que se está haciendo con los dos bancos centrales en los dos lados del Atlántico es comprar tiempo para que haya ajuste fiscal, comprar tiempo para que se empiece a reparar un poco lo que es la fragilidad financiera que hay y comprar tiempo para que quizás los mercados empiecen a empujar más a una reestructuración. Saltando entonces ahora a Estados Unidos, anteriormente habíamos hablado que, no en esta charla, pero anteriormente habíamos hablado que todo parece indicar que la FED también va a ser otra nueva fase de relajamiento cuantitativo, expansión cuantitativa. Entonces vamos a tener el Banco Central Europeo inyectando más liquidez y manteniendo a la economía europea para que no colapse y a la FED inyectando más liquidez. Esto evidentemente tiene un impacto sobre los países emergentes y por eso obviamente Colombia está dentro de ellos y es la precisión del tipo de cambio, los flujos de capital, etcétera, etcétera. ¿Cómo sortear esta situación de flujos de capital? Porque obviamente esto está muy ligado a la investigación que usted ha hecho durante muchos años y es que estamos en una situación en la que van a venir muchos flujos de capital que pueden generar unos problemas internos también pero entonces las autoridades tienen que estar muy vigilantes, muy pendientes a que esta situación de cuasibonanza que se está viviendo en los países como los nuestros más adelante se vean en una situación de desequilibrios financieros que después termine llevándonos a una crisis financiera. ¿Cómo ve usted la situación de los países emergentes ante esta coyuntura que puede durar por mucho tiempo? Puede durar y mi expectativa es de que va a durar mucho tiempo porque yo también llevo haciendo hincapié de que en Estados Unidos si bien la situación es más fuerte que la de Europa en general es una situación que hay una barbaridad de incertidumbre sobre la demanda final porque los hogares todavía están sobreendeudados y también porque hay mucha incertidumbre política incertidumbre que se traduce a qué esperar sobre la política fiscal va a haber aumentos o no va a haber aumentos en impuestos va a haber reducciones de gastos y dónde van a haber... En fin, el punto que yo estoy haciendo es que ese grado de incertidumbre y esa suavidad en los mercados laborales y en crecimiento va por el lado que tú dices. Ahora, del punto de vista de los emergentes déjame hablar un poquito de la parte buena. La parte buena es que, a contrario a la situación en la que tuvo que enfrentar América Latina al fin de los años 70 que tengan un aumento drástico en las tasas de intereses internacionales de la noche a la mañana todavía ese escenario está muy lejos por la debilidad precisamente que hay en los mercados financieros en los mercados laborales en los países avanzados. Eso implica que la tendencia que es de esperar dado que la actividad económica y las perspectivas de crecimiento son muy superiores en los países emergentes de que van a seguir atrayendo flujos de capital y qué es lo que pasa siempre cuando hay entradas de flujos de capital hay apreciación de la moneda. Entonces ahí viene el problema. Cierta apreciación en la moneda bajo este escenario creo que es inevitable es inevitable si intervienes o no intervienes creo que es inevitable por el hecho de que los diferenciales de crecimiento son significativos y persistentes pero hay que también estar consciente que apreciaciones reales grandes acumuladas a no ser que sean acompañadas por aumentos en productividad generalmente son problemáticos es decir que este no es el momento en América Latina para despreocuparse del tema de productividad yo diría que es fundamental que las apreciaciones reales tengan una conexión con diferenciales en productividad y que no pasen a ser sencillamente problemas de sobrevaluación también por el otro lado los bancos centrales y la política monetaria y cambiaria no se puede volver loca y decir bueno vamos a evitar una apreciación nominal aquí a toda meta vamos a intervenir y vamos a acumular reservas y vamos a seguir acumulando reservas hasta el más allá ¿por qué? porque bueno la acumulación de reservas tiene sus costos y un costo que a mí me preocupa no en el contexto tanto de Colombia como más de Brasil una apreciación como mencioné tiene sus problemas de crear problemas quizás de competitividad ahora una acumulación de reservas que es sencillamente el resultado de la intervención cambiaria si no es esterilizado termina en crecimiento en crédito los boom de crédito son una señal de mayor endeudamiento aunque no sea externo no todas las crisis tienen que ser crisis externas hay muchas en mi libro con Ken Rogoff nosotros discutimos las variedades de crisis es decir hay crisis que sus raíces son domésticas creación de crédito doméstico agentes domésticos ese problema de sobreendeudamiento no es un concepto nada más que de deuda externa entonces si se esteriliza poco la intervención hay este riesgo de que uno termine con una creación crediticia muy fuerte y también por supuesto si se esteriliza también tiene sus costos porque estás comprando el banco central está comprando la deuda generalmente del tesoro de Estados Unidos que en este momento tiene tasas de intereses reales negativas y para esterilizar está emitiendo deuda doméstica a tasas de intereses más elevadas y generando pérdidas cuasi fiscales en el proceso y también también el proceso de esterilización a veces reenforza el problema es decir crea un diferencial de tasas de intereses mayor todavía que termina trayendo más flujos de capital y continuando el ciclo no hay respuestas fáciles a tu pregunta yo creo que en esta situación hay que contemplar distintos modos de esterilizar incluyendo encajes y demás creo que también hay que experimentar con límites al crecimiento de crédito directo antiguamente se llamaban controles de capital pero se pueden llamar ahora macro potential porque hay mucha semejanza entre las dos cosas ajustes fiscales en algunos casos que sea posible es decir lo que estoy diciendo que el problema de los flujos de capital cuando son persistentes y cuando son grandes no es un problema esto lo estudié yo con Guillermo Carbo y Leo Leiderman desde hace muchos años no es que tenga una solución así rapidita que uno pueda decir no, esta es la receta pero si hago cautela tanto al permitir demasiada apreciación real o el problema de irse por el otro lado y decir vamos a evitar la apreciación nominal a todo costo pero no estar muy consciente de que ese problema de si esterilizar o no y de cuánto es el boom de crédito hay que también mirarlo última pregunta con la crisis financiera del 2008-2009 muchos economistas muy reconocidos a nivel mundial ellos han reconocido o se han dado cuenta que algunas de las teorías que ellos tenían inicialmente tal vez no funcionaban como ellos creían el ejemplo más notable de todos es Alan Greenspan entonces mi pregunta para usted usted es una persona que lleva toda la vida estudiando crisis financieras usted conoce todos los temas especialmente los que han saltado especialmente en estos últimos años que que conclusiones le ha dado esta crisis que además de pronto ha cambiado un poco la forma como usted consideraba o pensaba que funcionaba el mundo económico y que pronto hoy se dio cuenta que no era así o o simplemente que o que reafirmado lo que usted ya ya sabía bueno quizás yo voy a contestarlo de lo que yo diría donde veo la tendencia más generalizada de la profesión y luego de mi propio caso en mi propio caso yo llevo como llevo trabajando también tanto con los países emergentes en los últimos veintitantos años el tema de crisis siempre ha estado vivo nunca murió entonces estos temas de 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 imbalanzas externos de de booms y y luego caídas espectaculares en crecimiento en precios de activos eso eso para mí nada más que hay que ir y listear todas las crisis que han habido desde la crisis mexicana del peso en diciembre del 94 hasta la crisis en el uruguay como resultado de la crisis en la argentina en el año de la crisis de uruguay en el 2002 2003 entonces el tema de fricciones de mercado financiero era un tema con que nosotros en los emergentes hemos vivido con fricciones financieras y el concepto de fricciones financieras y mercados que no son completos donde no solamente hay que mirar a precios sino a cantidades también era algo que siempre ha estado vivo pero la profesión digamos más central de macroeconomía no la gente de macroeconomía internacional sino la gente de más bien macroeconomía doméstica vivían hasta el tema hasta el momento de la crisis en un mundo donde hay que acordarse que el tema de great moderation que no el tema de que ya habíamos conquistado el ciclo económico era algo que estuvo vivo prácticamente hasta 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 esta última crisis mucho de la discusión de política monetaria no me refiero solamente al caso de greenspan me refiero también en la en la en la profesión académica era limitado a mirar qué es lo que pasaba con la tasa de interés de política si la tasa de interés de política se la aumentaban la mitad de un por ciento un cuarto de por ciento esa era la estatista la estadística suficiente qué pasaba con la tasa de interés de corto plazo de política sin mirar agregados monetarios sin mirar agregados crediticios y sin mirar deuda entonces un cambio que yo estoy viendo en la profesión porque yo como ando en tantas posiciones editoriales y demás me llega siempre no todos los trabajos que bueno no todos los trabajos obviamente pero muchos de los trabajos nuevos el énfasis ha sido más también en imperfecciones a mercados de crédito más énfasis en el en el tema de endeudamiento más énfasis en el tema de crédito todo ese canal de transmisión que a la gente se le había olvidado no porque eso se le había olvidado porque eso si uno lee los libros que yo leo de Harberler de Prosperity and Recession que se que se escribieron Prosperity and Depression que se escribieron a principios de los años 40 y a fines de los años 30 esa gente hablaban en el lenguaje que hoy estamos hablando es decir que yo creo que se han ido más digamos más cerca de los modelos con los cuales estos veintitantos años yo he estado trabajando más en el contexto de economía abierta muchísimas gracias no hay por qué un placer un placer abierta que se han